Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido que subo a este canal. Hoy quiero hablarte sobre algo de la filosofía Yoruba que nos trae en un signo que se llama Iroso Tontiroso, del Dilokun, donde nos dice que es un signo tridimensional que habla del pasado, del presente y del futuro. Mira dónde estabas, mira dónde está y sabrás dónde estarás. Pero ¿cómo podemos aplicar eso a la vida? Seas creyente de esa religión, de otra religión o de ninguna. ¿Cómo tú lo utilizas para construirte? ¿De qué nos sirve? Trayendo el mensaje, digamos el mensaje oculto, para poder seguir añadiendo, sumando a nuestra vida. Cuando decimos mira dónde estabas, estamos hablando del pasado y por eso quiero ver la vida tridimensionalmente, en tres etapas, en tres tiempos. Y nos referimos al pasado y entonces tenemos que hacer ese viaje en el pensamiento y pensar cómo estaba yo hace cinco, diez años, veinte años atrás. ¿Cómo yo era? ¿Qué para mí era la vida en ese tiempo? ¿Cómo yo veía las cosas? ¿Qué concepto tenía yo sobre lo que seguimos viviendo que nosotros hacemos que cambie, quizá mentalmente? Porque los tiempos cambian, pero cambian aquí adentro. Cambian en la mente, ¿no? Pensamos en lo duro que fue, pensamos en lo fácil que fue, pensamos en lo bonito, pensamos en lo que sufrimos, pero todo ello, todo eso debe tener un propósito. Y yo pienso que cuando uno hace un viaje al pasado, quizá recuerda cosas dolorosas, pero vamos a ver qué dentro de los dolorosos fue necesario para tu construcción, para que tú evolucionaras, para que adquirieras una experiencia de vida necesaria, para traerla a tu presente, para que con ella vivieras momentos más intensos o tuvieras herramientas para sobrellevar situaciones más difíciles y que entonces pudieras sumarle a lo que te espera en el futuro. Es como decir, fui al pasado y veo qué me enseña. Lo traigo al presente y veo de qué me sirve. Lo imagino en el futuro y pienso, ¿qué me suma? Y es que yo pienso que el pasado siempre va a estar ahí. No podemos vivir en el pasado, pero tampoco podemos olvidar las destrezas adquiridas en ese pasado, porque eso nos hizo fuerte, nos hizo más inteligentes, nos convierte en personas más sabias. Si con todas esas experiencias en el presente podemos edificar de seguro en el futuro, tendremos una mejor vida. Pero si fuiste al pasado y cometiste mil errores, digamos que los errores que cometiste fueron económicos. ¿Qué pasó en el pasado? Que en el presente tengo una mala economía. ¿Qué pasó en el pasado? Que en el presente no encuentro la espiritualidad. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué no construí? ¿Qué dejé de hacerlo? ¿Cómo manejé una situación en el pasado? Que hoy no tengo bienestar. ¿Qué pasó en ese pasado? Que no encuentro el bienestar, que no encuentro la felicidad. Quizá el error o el detalle está en que nunca tuviste claros los conceptos de tus propósitos. El primer propósito quizá sea el propósito de vida. vivir. ¿Cómo quieres vivir? Quiero vivir plenamente. ¿Qué concepto tú tienes sobre la plenitud de la vida? Porque el mío puede ser diferente. Y quizá yo con tu concepto no pueda ser feliz, no encuentre un bienestar. Pero quizá tú sí. Ahora, si no con el concepto que tienes, no logras el bienestar y con todo lo que trae ese bienestar para lograr una felicidad, en el presente la tienes, pues entonces no creo que en el futuro vayas a gozar de ninguna de ellas, de las que he mencionado. Ni de la espiritualidad, ni de la buena vida, el bienestar, la felicidad. ¿Por qué? Porque tus propósitos no estaban conceptualizados. Tienes que buscar y ver qué es para ti la vida, qué es para ti la espiritualidad, qué concepto tienes del bienestar y de la felicidad. Porque mucha gente piensa que ser feliz es tener casa, carro y dinero. Eso es bienestar. Ahora, la tranquilidad que ello brinda, si tienes una buena economía, si tienes dónde vivir y tienes cómo moverte y tienes salud, pues entonces sí puede haber espacio para ese sentimiento de felicidad. Porque a mí nadie me puede decir que el dinero, está bien, el dinero no lo es todo en la vida, pero que me diga alguien cómo puede vivir sin él. Es muy difícil. Yo creo que si usted no tiene dinero para comer, usted casi no va a tener tiempo para pensar en las cosas lindas de la vida, porque el hambre no lo va a dejar pensar bien. Si usted no tiene dinero para comprarse un calzado caminando descalzo o no se va a atrever ir descalzo a X o Y sitio, no va a poder trabajar. No importa lo caro o barato que sea el calzado, si no lo tiene, eso va a crear una inestabilidad en su vida que no le va a permitir sentir un bienestar y por ende no va a sentir ningún tipo de felicidad. Si puede tener momentos agradables, pensar en sus hijos, pero si ve a sus hijos con hambre, no creo que eso lo haga muy feliz. Así que hay que ver cómo usted ve las cosas. Si eres una persona que la economía no le importa porque no se preocupa por mantener un buen crédito, coge las cosas a crédito y no las paga y la última que la pague el diablo y entonces pierde la oportunidad de disfrutar de un buen crédito para adquirir cosas y pagarlas poco a poco, como la mayoría de las personas lo hacemos. Entonces no creo que vayas a tener un buen futuro porque si tampoco tienes un trabajo que brinde la capacidad económica como para comprar las cosas en efectivo, cuesten lo que cuesten, pues entonces vas a tener problemas. Si eres un bebedor compulsivo, abusas de lo que pudiera ser el alcohol, el tabaco, de las mujeres, de las barras, de los juegos, ya eso se convierte en un vicio. O sea que no vas a tener una estabilidad, no vas a tener un bienestar y por ende no vas a ser feliz. Vas a estar llenando espacios con sensaciones de gusto, de querer tener, por ejemplo si eres un jugador compulsivo, en la emoción de querer jugar, de estoy cerca, de darle el palo, de ganarme mucho dinero, cuando la realidad es que cuando te ganes 100 mil has gastado 400 mil. Es muy difícil, ¿verdad? El que juega por necesidad pierde por obligación. Hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de cómo uno se dirige en la vida. Por eso es importante que te invites a la reflexión. Es como quizá yo lo puedo hacer y comparto la forma de hacerlo. Esto no tiene que ser así. Yo simplemente comparto aquí lo que siento, lo que pienso. Y por eso te invito a que hagas una reflexión sobre qué significan para ti esas cosas que te mencioné, como la espiritualidad, la vida, el bienestar, la felicidad, qué son o cuáles son tus propósitos en la vida, cuáles fueron, cuáles son y cuáles son tus metas, ¿verdad? Pensando en un futuro. Hay gente que piensa que no, que vive el presente y ya, pero bueno, no sé, si no piensas en un futuro, no te preparas, te va a coger el huracán con las ventanas abiertas y es peligrosísimo. Pienso que de ahí debemos partir, de esa introspección, de ese análisis, de ese viaje al interior, ¿verdad? Y visitar el pasado, traerlo al presente, hacer esa comparación para poder visualizar un poco mejor el futuro. Y dicho todo esto, para cerrar, te hago una pregunta. ¿De qué nos sirve invadir la filosofía amazónica o la ciencia amazónica con todo esto? Si todo lo que te mencioné por sí solo se pudieran convertir en filosofía, ¿verdad? Porque son parte de la vida, que tú las puedes vivir, las puedes analizar, las puedes compartir. ¿Por qué? ¿Por qué entonces crear de ellas un concepto amazónico? ¿Por qué tenemos que hablarlo como mazones? ¿De qué nos sirve? Esto te lo dejo ahí para que pienses. No estoy diciendo que sea en vano traerlo a un concepto amazónico. Pero primero míralo en las tres dimensiones. Mírate en las tres dimensiones. Analiza y llega a tus propias conclusiones. Con esto te dejo. Suscríbete al canal, regálame un like, toca la campanita para que recibas un campanazo. Cada vez que subo un nuevo video, comparte y comenta. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.